¿Qué es esto Roma? ¿Qué es lo que hay arriba de la mesa? ¿Quién es? ¿A ver? ¿Qué es? ¿Le contamos a la gente lo que es? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy Lio y hoy les traigo un nuevo video de Youtube Como vieron el título es la primera vez que la vamos a llevar a Roma al mar y vamos a ver la reacción de Roma al ver el mar Estamos acá justo, miren Acá, de acá se ve el ya, como pueden ver allá, 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 allá se ve el mar Siiii Estamos como en unas mini vacaciones Keke, ¿cómo la estás pasando? ¿Manejaste bien el avión esta vez? Ey papá Bueno, increíble el lugar, miren de acá Podemos ver el mar y se escucha Muy bueno, ah mirá, ah mirá, mirá Mirá Keke, mirá, ahí estoy yo Y bueno, ahora vamos a ver dónde anda Roma Ferro ¿Quién está por acá? ¿Quién está acá? Hola No, el uñado chicos, el uñado El uñado, está veniendo el uñado Estoy polvo Miren, ella ya está mirando Porque ella ya quiere Y acá está Rumita Que recién llegamos y a vacaciones Ella siempre está de joda Ella siempre está de viaje Ella siempre está de joda Y ella siempre está de viaje Hola, hola Saludos a los suscriptores Saludos a los suscriptores Hola Chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos listos para ir a la playa Para ir a conocer el mar ¿O no? Sí Pero antes vamos a leer algunos de los comentarios del video anterior Y en este video también, digamos, voy a leer los comentarios en el próximo video Y vamos a mandar saludos a la gente que nos esté bancando Que nos esté dándole like al video Y que nos estén comentando Yo acá ven, estoy en el último video que subimos Está, estoy acá en el último video Y vamos a comentarios Comentarios Y vamos a leer ¿Quieres leer vos? ¿Qué dice? Dice Camila Oliva Un besito para Camila Oliva Que puso Todos tienen ojos claros Amo tus videos ¿Vos qué? ¿Qué dijo Camila Oliva? ¿Está bien o no? Está bien Eh... Dice like Le amas a Lionel ¿Vos le darías like? Bueno, un besito Eh... Clary Muses Dice Ay, ¿por qué son tan lindos? Me hacen sentir mal Dice No, Clary, todo bien Vos también sos linda ¿O no? No que Clary también es linda, Roma Bueno, dice a mí que la belleza no va por los físicos Pero... Toto y Fran ya se conocen Me dicen Estoy leyendo las preguntas del último video que subí Y en este video también voy a leer todas sus preguntas A la gente que le esté dando like Y que esté comentando Vamos a leer las preguntas también en el próximo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí Me dice Violeta Motín Dice Sos un genio, guacho Se diga así Roma está hermosa Gracias, Viole Un beso grande para vos Eh... Toto se hizo lío Dice Alejandra Álvarez Gracias por comentar Dale un besito grande Y bueno, así vamos a estar leyendo todos los videos Voy a estar leyendo todos los comentarios Así que acá dejen el suyo si les gustó este video Este video un poquito más corto Pero bueno Me pareció divertido ver la reacción de Roma Mira este conjuntito que le pusimos Estoy linda chicos Estoy linda Hola pupitis Hola ¿Quién está ahí? Ay... A ella le gusta la cámara Bueno gente, les queríamos contar que... Yo me estaba arreglando un poco el fleco Y me estaba maquillando Porque quiero estar linda para la foto Nos íbamos a sacar una foto en la playa Y bueno, nos cagó el plan de clima Se largó a llover chicos Se re largó O sea, mi problema era que recién estaba lloviendo re poquito Íbamos a ir, nos íbamos a sacar la foto y íbamos a volver Pero mi miedo era llegar a la playa Claro, llegar a la playa y que se largue a llover fuerte Que justamente, miren, iba a pasar eso Porque se largó más fuerte ¿Se largo? ¿Se largo? Así que vamos a esperar acá Vamos a tomar mates y vamos a esperar Vamos a esperar acá hasta que frenes Ya estamos lookeados Hoy salió el sol, hay mucho viento Así que... ¿Vamos a ir hasta la playa o no, Roma? ¿Vos querés decir? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Vamos hasta la playa? ¿Sí? ¿Vamos a conocer el mar? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Hoy salió el sol Así que es la continuación del video Que ayer no pudimos llevarla a Roma a conocer el mar Hoy la vamos a abrigar y la vamos a llevar Hay viento, pero bueno, no pasa nada Es solo viento ¿O no, amor? ¿Es solo viento? ¡Sí! ¿Qué es esto, Roma? ¿Qué es lo que hay arriba de la mesa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué es? A ver... A ver... ¿Qué es? ¿Le contamos a la gente lo que es? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo querés? ¿Le contamos ahora? ¿Sí? Chicos, finalmente salió mi libro El libro de Leo Ferro Ya lo pueden encontrar en todas las librerías ¿No? En todas las librerías de Argentina Lo pueden encontrar Es un libro que habla de un montón de cosas que me pasaron a mí cuando yo era chico Cosas sobrenaturales Porque no quise hacer un libro como muy típico Entonces decidí hacer un... Es como un cuento Es como un... No sé, por así decirlo Como un Harry Potter Como un Stranger Things O algo así Espero que les guste mucho Voy a estar leyendo y voy a estar viendo las historias Y me arroban en Instagram Con el libro Voy a estar leyendo todos sus comentarios Por si... O quiero saber qué piensan Entonces voy a estar leyendo todos sus comentarios a toda la gente que compre el libro Lo consiguen en todas las librerías de Argentina ¿Te gustó verdad? ¿Sí? ¿Lo querés? Sí Este se lo vamos a regalar a Roma porque ya lo vio y lo quiere Entonces este se lo regalamos a Roma Ustedes también aparecen en mi libro Bueno, entonces dice la fecha de nacimiento Y dice que es un... Que son historias del pueblo donde yo vivía cuando era chico Por eso se llama... El libro dice misterio en cielo abierto Obviamente que es un nombre ficticio que le pusimos No se llama así el lugar donde vivía Y dice que habla de muchas cosas misteriosas que pasaban en el pueblo Entonces, nada, quiero ver si ustedes lo leen Me digan si les gusta, si no les gusta, si quieren el segunda... Si quieren como la continuación del libro, lo que ustedes quieran Voy a estar leyéndolos De verdad muchas gracias porque esto no sería posible sin todos ustedes No sería posible sin todos ustedes O no mi amor, que no sería posible sin todos ustedes Así que... Compren el libro, ¿no? Que lo compren Bueno, espero que les guste mucho el libro Vamos a seguir con el video Vamos a llevar a Roma a que... ¿A que te lo calmar? ¿A que te lo calmar? Yo quiero aclarar que yo ya tengo el mío, gente O sea, yo ya tengo el libro de lío Lo estoy leyendo Y les puedo asegurar que no puedo parar de leerlo Tipo, me leí 6 capítulos Voy por el capítulo 6 y me lo leí en... No sé, creo que menos de una hora Está muy, muy bueno Capítulo... ¿Este ya lo leíste, gorda? ¿A este capítulo? Sí, voy por el 6 Ah, bueno, ¿este capítulo 2 qué dice? Cuenta conmigo Bueno, este capítulo dice cuenta conmigo ¿De qué se trata este capítulo? ¿Puedes dar como un adelanto? Y... Bueno, cuenta la historia del lío con sus amigos Y salen a experimentar cosas sobrenaturales Desaparecen un par de chicos en la historia Así que lo voy a dejar ahí medio con puntos suspensivos Es muy loco porque son todas cosas que... Que pasaron realmente Son todas cosas que pasaron realmente pero son mitos también Así que bueno, quiero saber qué piensan ustedes chicos De verdad que me encantaría que lo lean y que... Yo estoy por la parte... Quiero aclarar, yo estoy por la parte que... Que salieron a buscar a esos... A esos... A esos chicos que desaparecieron Así que... Necesito seguir leyéndolo Todavía no lo leí Ah, ¿no lo leíste? Eso no lo leí Ah, pero tu mamá sí lo leyó todo ¿Quién es el señor Pretigote, Sonia? Un señor que... Les va a venir bien después al fin de la historia Es una buena persona ¿Pretigote es una buena persona? Sí Bueno, ya les adelantó algo también mi suegra Así que vayan, búsquenlo en todas las librerías También lo pueden encontrar Acá les voy a dejar el link para que hagan clic también Si lo quieren comprar por acá por las redes Acá abajo en descripción les voy a dejar para que también lo compren El libro sale muy barato chicos, o sea Creo que yo quise poner un precio para que cualquiera lo pueda tener Un precio muy accesible Como pueden ver también Ah, bueno ¿Pero por qué estás vos? Porque les quiero contar que yo aparezco también en el libro y soy una de las amigas de Lio Estoy en el grupo de las amigas de Lio Así que... Amigas Amigas Bueno chicos, espero que les guste mucho, vamos a llevar a Roma a la playa Eso, vamos a contar que hay como una historia de amor entre Lio y Ami Así que... En el libro En el libro Pero es todo ficción Claro ¿Y aparece Roma en el libro o no? Andás a ver No sabemos, punto suspensivo Bueno, vamos a estar leyéndolos a todos Así que con el hashtag Vamos a usar un hashtag para yo poder leerlos Igual si me arroban en las historias de Instagram Que arroba Lionel Ferro es mi Instagram El libro de Lio Arroba Lionel Ferro Y me mencionan en las historias con quien lo tengan Voy a estar compartiendo todas sus historias en mi Instagram Si puede ser, ¿no? Hashtag el libro de Lio O el libro de Lio O el libro de Lio No, el libro de Lio Ahí está Hashtag el libro de Lio O hashtag el libro de Lio O hashtag el libro de Lio Ferro Mejor como de Lio puede ser de Lio Por eso, por eso Con el hashtag el libro de Lio Y vamos a estar leyendo todos los comentarios sobre el libro Así que espero que les guste un montón Vamos, vamos a seguir con el video Vamos a conocer la playa Arroba está recontenta chicos Vamos a conocer la playa Mira, 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 mira Está recontenta Está recontenta Está recontenta Vamos 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 a conocer la playa Si Vamos Vamos Uy, que frio Que frio Que frio Chicos, hay un viento ¿Hay mucho viento no? Hay mucho viento Roma Si Hay mucho viento ¿No? ¿Si? Hay mucho viento Miren ese look eh De Roma Ay, ella Que lindo Like a este video Si les gusta El look de Roma Like a este video Si les gusta Los ojos de Roma Like a este video Si les gusta Los cachetes de Roma Hola Decirle a la gente Hola Hola chicos, gracias por darle like y ver el video Bueno chicos, les estoy enseñando Se imaginan que digan gracias por darle like y ver el video Chau, nos vimos Bueno chicos, ya vinimos acá, estamos en la plaza con Simon Aquí está Romita Hace mucho viento Hace mucho viento Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó A Roma no le gustó el viento Ya le gustó el viento No le gustó el viento Hay mucho viento, no saben lo que es el viento Bueno chicos, vayan a nuestros instagrams Arroba Y agradecerle a Simon Que nos pudo tomar una captura Bueno, tomó varias Zafan No se ve mucho el mar, pero... Chicos, miren, armamos una carpita Te armamos ahí Jorge Para poder estar en el mar, porque no saben el viento que hace Estamos acá en el mar A ver, ponete de este lado amor Un poquito más de este lado, para ver si sale de fondo el mar A ver esos ojazos A ver esos ojazos A ver esos ojazos Hola 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 Para vos y para mi Ay, que ojazos Ay, 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 que ojazos Que tiene ella, que ojazos Tiene sueño ¿Vamos a dormir? Vamos a hacer el noni Vamos a hacer el noni Bueno chicos, esperamos que les haya gustado un montón este video La trajimos a Romita al mar No pudimos llevarla hasta el agua porque hay mucho viento Pero bueno, la próxima ida al mar vamos a llevarla, ¿no? Y nos vamos a meter Bueno, acá les vamos a dejar los instagram por si nos quieren seguir Arroba 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 Leonelferro Sí, bueno, síganos Vamos a estar Suscríbanse, toquen la campanita Comenten que otro video quieren que hagamos Vamos, vamos a tratar de subir una foto a instagram Así que vayan a comentar y a darle like Que la vamos a subir ahora mismo Bueno, espero les haya gustado mucho este video Y hasta el próximo video ¡Chau!